aspectos de la vida de un país. Y el tema de la inseguridad siempre nos ha preocupado, pero también el mundo sabe que Venezuela es un territorio hostil para vivir desde el punto de vista de seguridad. La sensación, quiero decirlo de esta forma, pudo haber cambiado con los años, pero hay estadísticas que demuestran otra cosa. ¿Cuál es la realidad? Venezuela sigue estando entre los países más inseguros del mundo. Bueno, según la Organización Independiente de Revisión de la Población Mundial, WPR, por sus siglas en inglés, se publicó recientemente un listado donde están las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Venezuela ocupa 6 de estas 50 ciudades. Tenemos con nosotros al gran comisario de la antigua PTJ, jefe de seguridad, homicidios, criminalística y criminólogo, también experto en seguridad ciudadana, siempre reconocido por su trabajo intachable, Luis Alberto Godoy. Comisario Godoy, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, Luis. Muchas gracias por la invitación y Alex también. Buenas tardes. Bueno, estamos a la orden. Yo lo sé. Bueno, nuevamente una lista donde toca a Venezuela, toca la sensibilidad de los ciudadanos, que es el tema de la inseguridad. Yo quiero primero debatir sobre esta lista, porque este es el punto. ¿Cuál es la realidad con respecto a su visión sobre estas seis ciudades? Sí, bueno, muy responsablemente revisando lo que dicen estos números, este estudio hecho por la World Population Review, que es un estudio. Primero tenemos que hablar que estos números que saca Luis y Alex son del 2018, ¿ok? No son 2000, hace cinco años son estos números realmente. Ellos hablan de 2.980 homicidios en la ciudad de Caracas, vamos a hablar específicamente Caracas, y para eso entonces la población debería estar alrededor de 3 millones de personas en la población de Caracas. La pregunta, ¿estos números son reales hoy en día? No. Amén. Gracias a Dios. Gracias a... Hay varias, hay diferentes razones por las cuales son falsas. Variantes, ¿no? Hay varias variantes. La primera, evidentemente, lo que ha pasado en Venezuela, la salida de la gran cantidad de venezolanos, o sea, estamos hablando de casi 8 millones de personas de Venezuela que se han ido. En los estudios que hemos hecho los especialistas en temas de seguridad ciudadana, es evidente que la criminalidad, sobre todo los índices de violencia como lo maneja esta asociación, que lo mide por cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes, en Venezuela hoy en día no. Total, en Caracas el año pasado no llegamos ni siquiera al 6, 7% o 7% o 7 homicidios por cada 100.000 habitantes en la ciudad de Caracas. De hecho, el ministro Ceballos afirma que son al 5.2% en el 2023 para esa cantidad. Por eso precisamente lo importante es de verdad llegar la información que es. Entonces, ratificando. Primero, es una información del 2018, donde ellos hablan en Caracas de casi 3.000 homicidios. ¿Y por qué repercute una lista del 2018 al 2024? ¿Por qué se hace pública hoy por hoy? Bueno, realmente ellos están haciendo, la publicación viene, Luis, en base a varios números. Ellos manejan números de cantidades de poblaciones, o sea, las mayores poblaciones con mayor cantidad de habitantes, con mayor cantidad de pobreza, con mayor cantidad de hambre, de pobreza, de riquezas, de, bueno, una cantidad de servicios públicos. Entonces, me imagino que esa gran cantidad de números a través de estos últimos cinco años, ellos hicieron la compilación en el mediado final del 2023 y ahora es cuando sale la luz pública. Lo que hace es el llamado a estas ciudades tan peligrosas. Y lo que es importante, y no es que esté defendiendo algún número, sino que la criminalidad en Venezuela, sobre todo lo que tiene que ver con homicidios, secuestro y robo, de verdad que han bajado enormemente. O sea, como les digo, el factor, la ida de los venezolanos, el factor de que la economía de Venezuela ha bajado, la industria del delito precisamente vive de la cantidad de, digamos, de dinero que puede absorber o de bienes que puede obtener. Y eso en Venezuela se perdió. ¿Es más segura Caracas que al interior ahora en este momento? No, 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 Alex, porque ahí, por lo menos para estos números del 2018-2019, Venezuela estaba alrededor, perdón, la ciudad de Caracas tenía una población alrededor de 3 millones, 3 millones 200 mil habitantes. Entonces, cuando tú divides la cantidad de homicidios, por eso, entre la cantidad poblacional, que es los 3 millones de habitantes, por 100 mil, te da esas cifras. Venezuela le ha pasado lo mismo con el tema de la migración. Perdón, Caracas le ha pasado lo mismo con el tema de la migración. Si tuvimos 3 millones hace 4 o 5 años, 2 millones de habitantes en Caracas, hoy podemos estar en 4 millones, casi 5 millones de habitantes, porque el tema, sobre todo de servicios públicos, o sea, cuánta gente se venía de las ciudades importantes como Maracaibo, San Cristóbal, Arquisimeto, Puerto de la Cruz, están viviendo en Caracas. Entonces, en la medida que hay mayor población en Venezuela, evidentemente que hay mayor movimiento económico en Caracas, los índices de delito son mayores en cualquier ciudad de Venezuela, con excepcionales de las ciudades, evidentemente, fronterizas como Maracaibo, San Cristóbal, Puerto Ordaz, esas ciudades que realmente están cerca de la frontera y donde tenemos un movimiento muy importante de delincuencia organizada. Quiero preguntarte cómo está, con respecto a la seguridad, el venezolano, la actuación de los cuerpos policiales y las medidas de seguridad. El venezolano, ¿cómo se siente? Comisario, ¿cómo siente un poco el papel de los organismos quienes deben velar por nuestra seguridad, también bajo esa realidad de percepción del venezolano en la calle? Hay dos tipos de percepción que tiene el venezolano ahorita, y sobre todo en las principales ciudades de Venezuela. Una es en cuanto a la seguridad. Mi policía cercana me está cubriendo y me está apoyando en materia de seguridad. Esos números están bastante positivos, sobre todo con lo que tiene que ver con las policías municipales. Vamos a aclarar ese punto. Las policías municipales, que son las más cercanas, digamos, al ciudadano. Si nos vamos a la Gran Caraca, estamos a las policías municipales de Baruta, de Chacao, de Latillo, de Sucre y Libertadores. En la Gran Caraca esas policías, el venezolano, el caraqueño, el que vive aquí, siente de verdad que sí hay positivamente respuesta de esas policías en cuanto a la seguridad. El otro tema tiene que ver es con la confianza que se le puede tener al funcionario policial uniformado. Ahí es donde los índices y las encuestas dejan muy mal parados a las policías municipales. ¿Por qué? Por el famoso, como lo conocemos en nuestra época, como hablábamos a ley yo de la PTO, el famoso martillo. O sea, ya uno ve en las madrugadas, tú pasas por Caracas, por las Mercedes, la Trinidad, estos sitios del este de Caracas, y no vas a ver un organismo policial, ningún cuerpo policial en la calle. Pero ves una alcabala y te da miedo. Más que porque te vayan a cometer el delito, es que realmente viene el martillo si te falta. Es lamentablemente, pero es así. Me están pidiendo para el fresco porque precisamente me falta el seguro, me falta esto. Y la población más vulnerable, de la cual las encuestas dan muy mala percepción a los organismos policiales uniformados, son entre 17 y 25 o 30 años de edad. O sea, la juventud son los más vulnerables. Los jóvenes, conductores de los vehículos con las policías uniformadas, igual que las damas solas. ¿Estás de acuerdo con lo que hizo Bukele, con esa decisión que hizo Bukele en El Salvador? Totalmente, totalmente. Ahí hay un, ahí, mira, eso es un tema de discusión que lo podemos ver con lo que está pasando en Ecuador, con lo que pasó en las cárceles en Venezuela también el año pasado, no podemos olvidarnos, en la cual esa famosa línea de violación de derechos humanos, pero qué derechos humanos estoy violando, el de delincuente o el de ciudadano común. Sin tocar el tema político, Bukele se ha convertido, o digamos las medidas tomadas por el gobierno de Bukele en contra de la inseguridad de su país, sencillamente lo han dado como uno de los mejores presidentes de esa materia en el mundo. O sea que sí realmente la seguridad colabora con lo que es educación, con servicios públicos, con la economía de cualquier país. Y yo creo que ante la defensa, porque no estoy diciendo que estoy de acuerdo con la violación de los derechos humanos de los delincuentes o los detenidos o los privados de libertad, pero sí está siempre por encima el bien común. Y somos la mayoría de quienes nos comportamos como dice la ley, y no por eso, digamos, los que están del lado oscuro de la fuerza deben tener más poder que los demás. Y usted que ha trabajado tan cerca, ¿usted cree que el descenso de la criminalidad en Venezuela que ha tenido en estos últimos meses y años se debe a lo que usted señalaba, a la cantidad de personas que se han ido del país o por las políticas que ha hecho el gobierno? Hay de ambas partes. Primera, la primera razón evidentemente es la diáspora venezolana. Porque así como se ha ido por cada 100 personas, 99,5 son gente honesta que se ha ido, el delincuente se ha quedado sin trabajo, como te digo, las bandas de delincuentes y se han ido del país. Ahora, cuando uno se pone a revisar precisamente los números de muertes violentas en los últimos 5 años, que lo estamos revisando en el 2018, la cantidad de muertes por resistencia o por presunta resistencia a la autoridad está mayor que la cantidad de homicidios por cada año en Venezuela. Significa que los organismos de seguridad del Estado en algún momento han comenzado a combatir la delincuencia. Como te decía ahorita, Luis, yo estoy totalmente de acuerdo, no sé si fue por un tema político o por lo que haya sido, pero ya las bandas, los últimos 3, 4 años en el país, eran comandadas por gente que estaba recluida en los centros penitenciarios de Venezuela. Eso había que desmantelarlo. No es posible que exista un Estado paralelo dentro de una cárcel que precisamente debe estar cubierta por el Estado venezolano. Entonces, eso también ha bajado el desmantelamiento de bandas, los enfrentamientos contra ellos, algunas políticas en contra de secuestros y violencia, y el tema de las cárceles más otras cosas más, evidentemente que han sido factores determinantes para bajar los índices delictuales en Venezuela. Bueno, gracias, comisario, por el tiempo, también por esperarnos un buen rato, ¿no? A veces los tiempos de radio son injustos porque el tema es interesante y cuando tenemos un hombre de su experiencia era importante poder conversar un rato más. Agradecido, como siempre. No, agradecido con ustedes y que sepan que Venezuela ahorita podemos visitarle y podemos regresar a Venezuela otra vez a vivir, que estamos mucho más seguros aquí. Mucho más seguros. Mira, aquí está Candal. Bienvenido, Ale, nuevamente. Candal, ¿pero viniste con plata? No, es que plata no tengo. No, ¿viniste a buscar plata? Tampoco, no. Yo no soy así muy ambicioso. No, ¿verdad? Siempre andas con la misma camisita, el mismo lujincito. Sí, el mismo lujín. Sí, menos que los mismos interiores. Le das vuelta y vuelta, ¿no? No, hay gente que anda así. Hay gente que anda así, ¿no? Por cierto, hay una valla. Hay que hablar sobre los impactos de la valla. Creo que es la mejor valla que yo he visto en comunicaciones en el país, la del bóxer. Ok, seguramente tú tienes los boxers rotos, ¿ok? Yo no. No, pero la valla te invita a que realmente, es verdad, porque los hombres no estamos tan pendientes como las mujeres con el tema de la ropa interior. Ah, no, por supuesto que no. Entonces, esta famosa tienda te pone aquella valla en los Ruices, en plena cola, y te dice, seguramente tienes el boxer roto. Te lo puedo asegurar, que la mayoría de la cola se está revisando el boxer. Muy buena a la persona que inventó esa valla. La verdad, nos ha puesto a dudar, nos ha puesto a dudar de los boxers que tenemos puestos. Yo, no. Tú le das vuelta y vuelta, tú le das peor. De primero a la primera hora, por favor. Seis en punto, ya venimos con más. Son más de 107 estilos en un mismo circuito. Caracas. Maracaibo. Puerto La Cruz. Barquisimeto. Ciudad Bolívar. Acarigua. Maturín. Puerto Ordaz. Cuarenas. La Guaira. Margarita. Valencia. Mérida. Circuito Onda. La superestación. Transmite en todo el país. Voces que te mantienen con la mejor onda. Circuito Onda. La superestación. Shirley Radio. Con Shirley Barnegui. De lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana. Valeria y Jorge en Onda. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Kiara y Rafa. De lunes a viernes, de 11 de la mañana. A una de la tarde. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Circuito Onda. La superestación. Así somos. Así somos. Así somos. Homono Sushi and Japanese Stickhouse ha llegado a la 4ta avenida de Altamira para ofrecer una experiencia japonesa. Donde podrás deleitarte con nuestro sushi y experimentar la emoción de nuestra parrilla al carbón. Yakiniku y tepanyaki. Porque somos más que sushi. Cada bocado es una explosión de sabores que transportará tus sentidos a Japón. Síguenos en arroba o monorestaurante. La unión de piezas claves en la búsqueda de calidad, confiabilidad y solidez acompañadas de un buen servicio son algunos de los atributos que sabemos buscas. En Uniseguros te lo brindamos apoyados en nuestra mística empresarial y el aporte de nuestros intermediarios. Además, cuando buscas respaldar tus anhelos, sueños y metas personales planificando tu futuro y el de tu familia, en Uniseguros te respaldamos. Donde nos sentimos orgullosos de unir servicio y respaldo en función de nuestros clientes. Uniseguros, sabemos lo que es importante para ti. Publicidad aprobada por la Superintendencia de Seguros con el número 14.324. El Urrutia es el mejor restaurante vasco de Caracas. Si quieres comer el mejor pescado en un restaurante de Caracas, venga a El Urrutia. Estamos en El Urrutia, el mejor restaurante de comida vasca de Caracas. Pueden disfrutar del mero en salsa verde, los calamares rellenos en su tinta, el bacalao a la vizcaína. Una tortilla bacalao de maravilla. El ceviche camarones, se lo recomendamos también. En El Urrutia es como sentirse en tu casa. Aquí estamos en esta esquina de la Francisco Solano López para atender a todos los buenos. Tenemos vale parking, tenemos un servicio de primera, una comida mejorable. Vengan y disfruten con nosotros. Twitter, Instagram, arroba, res urrutia. En McCormick te hemos acompañado en cada etapa de tu vida, celebrando tus logros y compartiendo deliciosos momentos en familia. En nuestro aniversario y siempre pensando en ti, cambiamos nuestra imagen ahora con colores vibrantes y mayor visibilidad. Disfruta la nueva imagen tan fresca como natural, con el mismo sabor y calidad de siempre. McCormick, 65 años, siendo parte de tu historia. En Óptica Caroní pusimos los descuentos a loco por ciento en nuestros cristales. Disfruta hasta un 50% de descuento y renueva tus lentes para que tengas una mejor visión en este 2024. ¡Yes! Aprovecha, solo por tiempo limitado. Acércate, Óptica Caroní. Ven y verás. En Baraco no solo tenemos las mejores carnes y los mejores cortes. Tenemos el menú. Y a la hora de celebrar, tenemos unas promociones, que aquí no se las puedo contar. Y ahora también abrimos los lunes. Baraco Restaurant and Lounge, Avenida San Juan Bosco con Quinta Transversal, Altamira. Simplemente perfecto. Rutaca Airlines sigue sumando frecuencias de vuelo a diferentes destinos con 11 rutas nacionales y 3 internacionales. Te llevamos a República Dominicana con conexión posterior. Para más información, síguenos en Instagram, arroba Rutaca, o comunícate al 0500 Rutaca 1. Con Rutaca Airlines, tú eliges el destino. Nosotros creamos la ruta. Contra las variaciones eléctricas, Breaker Matic, conéctate a la mejor protección. Y Real Seguros, pendiente de ti, te invitan a ver por el canal IBC. Entre líneas, con Fernando Reaza. La manera dinámica de mirar el béisbol de las grandes ligas. Un programa con todo lo que quieres saber de béisbol. Análisis, estadísticas y pronósticos. De lunes a viernes, a las 10 y 30 de la noche, sintonízanos por tu sistema de cable. Más cerca y...